Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué tal, pandita? Buenas noches. ¿Qué haces, Julio? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está John? ¿Te acuerdas de mí, Nova? No sé, a ver, recuérdame un poquito. Tres bromas que he hecho la de la cumpleañera, que lo buscamos en YouTube. ¿Hace cuánto hiciste tu última vez? No, en el 2014, y luego apenas hace como medio año, hicimos otra de mi hermano a Zacatecas, que te dijiste que era licenciado, y que empezó de agresivo luego, luego. ¿Hace seis meses? Ya hace como seis meses. No, si no me acuerdo, y fíjame, es que bromas. Me voy a acordarte. Hace seis meses. ¿A qué mala bromita, Julio? Mira, 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 la broma es así. Hace, este sábado, antier, estos ocho días que fuimos una fiesta. A ver, este sábado, antier, hace ocho días. Ajá, ajá, hace ocho días. Ajá. Fuimos a una fiesta aquí, aquí en la Colonia Selene, ¿no? Ok. Entonces iba mi compadre, que se llama Gustavo, y iba su esposa. Sí. Iba mi esposa y yo. Gustavo, ¿cómo se llama la esposa de Gustavo? Nery. Nery, ¿y tu esposa? Lilia. Lilia, iba en los cuatro. Sí, llegamos, pero resulta que la fiesta de esta persona, como esta persona es gay, pues invita mucho gay, se ve demasiado gay. Ajá. Entonces ya llegamos, estuvimos ahí cotorreando y todo, con él, blanco y todo. Entonces ahí me encuentro tres amigos que son gays. ¿Qué obole, me ven? ¿Qué obole, Julio, cómo estás? Y todo, ah, no, pues bien, mira que... Y se quedó ahí en la bolita con nosotros. Bajando. Bajando una botella y estamos ahí con la botella y todo, ¿no? Entonces mi amigo ya estaba, pero tapado de alcohol, ¿eh? Está tapado. En eso, un amigo que es gay, que se llama Saúl, se sale, se salió. Y atrasito de él se sale mi compadre. No manches, o sea, se sale Saúl el ratito, el Gustavo se va atrás del Saúl. Ajá. Ok. Entonces estábamos a la bolita y decimos, oye, ¿qué onda? Ya se tardó, ya se tardó, ¿quién ya se tardó? Y nos salimos, aparte ya nos queríamos de él, pues ya era tarde, ya eran como las dos, tres de la mañana. Ajá. Salimos de esposa, sale Gustavo, o sea, sale su esposa de Gustavo y salgo yo con los otros dos gays que ahí nos dejó este amigo. Ok. Salimos, no, pues vamos ya llegando al carro y estaban en la parte de atrás del carro. Y entonces mi amigo, el otro gays, le decían el quino, él agarra y abre la puerta y lo sacan con la playera desabrochada. ¿Cómo? Y mi comadre agarra y le avienta un vaso de cuba en la cara, le pone unos magasos, en el quina, se lo quitamos y se un destapalle. ¿Y pero por qué tenían la camiseta? Estaban atrás, pues no sé, y si no vimos nada, pero mi comadre pues ya desconfió de él. ¿Pero por qué crees que sea? ¿Porque pasó algo entre Saúl y Gustavo o por qué hubo golpes? No, yo creo que sí, no, porque estaban atrás de su carro de Saúl. No manches, neta. Ajá. Entonces, ya se lo quitamos y nos lo llevamos porque yo dejé una camioneta por ahí. Ya nos vamos allá y mi comadre le sigue pegando, pum, pum, se la volvemos a quitar. Bueno, el chiste es que el otro día salió el carnaval de aquí de Clagua. Y pues, ya nos vamos al carnaval a echar corto, reúne. El domingo 27. ¿Eh? El domingo 27. Ándale. Entonces ya le digo a mi comadre Gustavo, le digo, ¿qué onda? No va a ser, no, la verdad estoy muy apenado contigo, me da mucho peso, lo que pasó. Bueno, y nos encontramos a Saúl con el que se metió en el carro. Ándale, papá, ¿y qué pasó? Y ya le dijimos a Saúl, ¿qué onda? ¿qué pasó? No, dice que lo de ayer y nos encontramos, iba con los dos mismos gays que son nuestros amigos. Ajá. Y ahí nos vamos en el carnaval echando unas telas, todo platicando y dice, no, pues la verdad, este, pues sí, apenas iba yo, que no. O sea, él también como que me dio, o sea, dice que sí tuvieron algo. Saúl. Saúl. ¿Pero no reveló qué? No, bueno, dice que le dio unos chubidubis nada más. Ah. Y probó su 20 por 20. Ajá. Eso dice él. Le dio su clirtebel. Entonces, al día lunes, viene mi compadre y me dice, oye, discúlpame, lo que tú me he apenado con usted. Le digo, no, que yo, pero yo le empecé a decir de más. Dice Saúl que hasta le dice, dice Saúl, o sea, así. Y entonces ella me dice, no, ya, ya no te burles de mí, mira, estoy bien arrepentido, mi esposa casi me estaba dejándolo, pero Saúl le está preguntando por ti. Entonces el día de ayer me viene a ver Gustavo, este, Saúl, me viene a ver temprano, al gay, me viene a ver, que, oh, no, me tocó, ¿cómo estás? Porque, pues, que bueno, no te acuerdas que te platicas que yo tengo sonido. Entonces viene y me dice que quería una bebé y todo. A la hora que se va, mi compadre va llegando con mi comadre y se ven de frente, aquí afuera de mi casa. Y Gustavo se hace, güey, se pudo a su carro y mi compadre también se pidió con mi comadre. Pues la broma va por ahí, tú te vas a hacer pasar por Saúl, porque él no me lo conoció una vez y bien pedo. Y le dice, hola, pues la verdad, si ayer a la casa de Julio pedirle, a pedirle tu número. A ver, pues, vamos a terminar lo que iniciamos, ¿no? Pues la verdad, ¿qué onda? O sea, yo ayer estuve contigo, yo le pedí el teléfono de Gustavo, yo soy Saúl, entonces para invitarlo y... Sí, dile, ¿qué onda? Pues vamos a salir, mira, yo te puedo ver, dile que lo vas a apoyar. Como este cuate es doctor... ¿Quién, Saúl? Saúl, es pediatra, no sé qué onda. Siempre carga su varito a este cuate y es solo, es soltero. ¿Quién la tiene? Platíqueme un poquito el perfil de Saúl. Ah, pues Saúl es pediatra, es doctor, pediatra en un hospital en Toluca. Pediatra, hospital en Toluca, ok. Pero él viene muy seguido a Tlau, que estamos con Miguel de aquí de Tlau. ¿Quién queda? Él tiene como unos 38 años, ¿no? ¿38? Ok. ¿Y si es, o sea, se le ve que es gay o se habla mal? Sí, sí, yo desde que años tengo que conocerlo y él siempre ha sido gay, o sea, le gustan a los hombres nada más. Ay, a mí también. ¿Talá? Así soy yo, paña. Yo también desde los océanos. Entonces prácticamente lo invito para que haya otro revolto. Ajá. Dile, oye, ¿qué onda? Dice, dile, dile, ayer que fui a la casa de Jul, dile del Thor, dile, ayer que fui a la casa del Thor, dile, la verdad fui a pedirle tu teléfono. Y llamé, y me lo dio. Porque él iba llegando cuando Saúl se iba a salir. Pero Saúl no nunca me preguntó por él, o sea, nunca. Él me vino a ver para otra situación. Claro, pero aprovechaste la circunstancia, por eso estás pidiendo lo de la broma. Tú le vas a decir, ¿qué onda? Pues la verdad vamos a terminar, ¿no? Te le sale tu esposa. No sabe, porque, no sabe, no le digas Nery, porque según Saúl no sabe ni cómo se llama su esposa. Ah, ok, solamente le digo esposa. Sí, dile, oye, tu esposa, dile, el Thor, dile, el Thor, yo soy el Thor, dile, ya ves que nos quitó, salió, pero, pues, ¿qué onda? A ver, me dan ganas. Si quieres voy a este fin de semana. Cántale dinero. Y ahorita estoy en Toluca. Ajá, dile, pues ya me vine a Toluca, ayer ya me vine a Natal. Dice, ¿qué onda? Pues vamos, vamos a terminar, pues te lo estaba haciendo bien, o sea, tú ahí ya le echas. Y tú eres el Thor. Ajá. Pero el Thor sí, no, güey. ¿Ya ves, banda? Yo voy a ser Saúl, soy gay, el 26 nos dimos un ¿Quién vive? Ayer nos vimos en tu casa. Dile, en la fiesta del Ram, usted dile así. Fiesta. Dile, estábamos a todo dar y ya ves que me seguiste atrás en el carro. Oye, una cosa, banda. Él está aquí y ahorita ya no está en su casa porque yo doy en la producción y el número de su casa. Te doy el número donde ahorita está él aquí en la calle. Ajá. A ver, es... ¿A ver, vas a ver el número, otro número? Sí, porque ahí lo vas a encontrar. A ver, dámelo. 55. Sí, 55 lo estoy anotando y aparte estoy anotando en persona. A ver, es así. Ay, porque hace mucho que no lo hago. Y por cierto, con la broma del portero, que estuve gritando, ya la bate, me desgañó. Dale, y dile, ¿qué vamos? O sea, ¿cómo te digo? Espérate, ya, ya sé qué le voy a decir, ya, déjame en paz. Déjame en paz. Ajá. Nada más quiero ver si así habla más o menos, Saúl. Así. ¿Qué tipo de gay o menos o más? No, pues sí, gay. No, gay y gay así tan, tan, tan... No te has marcado, no te has marcado, ok. Ajá, ándale. Listo, pues vamos a marcarle las bromas. Dale. En el Panda Show Internacional. Mmm, bromas. Dale, dale, ya está, eh. ¿Dónde está, muñeco? ¿Bueno? Hola. ¿Quién habla? Saúl. Ah, ¿qué pasó? Hola, Gus, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno, yo aquí en Toluca. Terminé de los pacientes. Ajá. Y te quise llamar. Lo que pasa es que... No te vas a enojar, pero ves que ayer había... Este... Julio. Ajá. Y bueno, le pedí a Tor que me digas tu teléfono y... ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿No te agarro ocupado? ¿Eh? ¿No te agarro ocupado? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu día? Platícame. Pues... Ni tan bien, ni tan mal. Pero hay más o menos. ¿Y eso por qué? Pues todavía hay problemas con mi esposa. ¿Por lo del sábado? Sí. De hecho, sí. Ah. Estuvo increíble la fiesta del RAM, ¿verdad? Y más... ¿Perdón? Estuvo increíble la fiesta del RAM. El RAM 6. Pues sí, pero... Es que... Te digo una cosa, Gustavo. Ajá. No me lo tomes a mal. Ajá. Mira, tú eres una persona... Que trato de ser congruente y decente. Como todas las personas, tenemos efectos, tenemos... De clubes, pero... No sabes que suena un... Ah, ya se cortó la llamada. Ay, mi amor. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Y se me hace que su señal está de carajo, Julio. ¿O crees que me haya colgado? No creo. Julio. Híjole, ¿dónde está el Julio? Mi recargo en la pared. Pues vamos a volver a marcar. Marcamos en caliente. Las bromas en el Panda Show. ¿Ya que estaba bien entrado? Pero nada. Ay, qué horror. ¿Bueno? Me colgaste. No, tú me colgaste a mí. Oye, si yo te estoy marcando, ¿qué objeto tiene que te cuelgue? ¿Qué pasó? No, no, no sé. Es que está apoyando mi celular. ¿Qué pasó? No me digas. ¿Quieres que te regale uno? No, gracias. ¿Y eso por qué? No, 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 no. ¿Cómo crees? Bueno, al grano. ¿Para qué la llamada? Ay, qué agresividad. No, no, no. Es que sí, la verdad, sí. Quieres o no, bueno, para mí sí es molesto, ¿no? La verdad, estoy honesto. Cuando se me pasaron las copas o no sé, y la verdad, no me gustó lo que pasó. Quieres o no, te lo estoy sacando. No tanto por mí, sino por mi esposa, lo que le hice, ¿no? Es que a mí me encantó. No, pues la verdad, disculpame, pero no, ¿eh? La verdad, mira, así como estás siendo honesto, la verdad es que no te he podido olvidar tu cuerpo, tus besos. A ver, a ver, a ver, no, no, no. Te equivocas, te equivocas. ¿Te gustó cómo te lo succioné? Te equivocas, sí, pero fue un... Bueno, nada más, ¿te gustó o no te gustó? Sí, no, o sea, en el momento sí, pero ahorita te... O sea, menos, también me creí, tú lo puedo hacer mejor que tu esposa. No, la verdad, te equivocas, ¿eh? La verdad, te equivocas. O sea, te equivocas, yo te lo puedo decir porque, o sea, yo vivo con ella y todo, pero... A final de cuentas, ahora sí que no me corresponde decirme en qué edad con lo que pasa con mi esposa, ¿no? No, ni yo me estoy metiendo en su actividad. Lo único es que un hombre y una mujer tienen diferente forma de hacerlo. Uno como hombre sabe más los gustos y de qué forma utilizar la lengua, los labios... Bueno, sí, pero bueno. Y más, espérame, y más siendo uno médico, pues sabes realmente cómo puedes encontrar el punto G, el punto H, el punto K, y la verdad me lo diste delicioso. Bueno, sí, al grano, o sea, mira, a lo que vas, o sea, para eso le dices el teléfono, Julio, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo está, si es para eso, mira, no lo tomo en su mano, yo está, le voy a reclamar a mi compadre, también para si se va a prestar también para esas cosas. No, 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 no reclames a todo, mira, no hagamos esto un problema. O sea, tú dices que hablas honestamente y diferente, yo también. Y te lo digo con toda, perdón, la verdad, en mis palabras. No te has acabado en mi mente, me encantas, me encantaste, eres, no sé, quiero verte otra vez. No, la verdad, me perdonas, pero no. La verdad, la verdad, no. Yo respeto a tu esposa, ay, fue delicioso, Gustavo. Sí, pero la verdad, no, la verdad, discúlpame, pero no, eh, la neta. Volvamos a repetirlo otra vez, solos, juntos, desnudos, concretamente. No, la verdad, no, ahora sí que quieras anotar la cruda moral que tengo, ¿no? Mira. La neta, tú pregúntale a Julio cómo yo estaba, y la neta, mira, te voy a decir una cosa. A ver, pero, pero, no, te voy a decir una cosa. Sí, te vas a, te vas a decir, sí, mira, y me hablaste, ahora sí que para eso, mejor la neta. No, espérame, dos veces, a ver, no, es que mira, no me cuelgues, estamos hablando, una conversación. Sí, a ver. No con esto por teléfono, quiere decir que, por favor, mira. O sea, no lo tomes de mal, pero para esas mamadas, ahora sí que para esas mamadas, mejor la neta no, eh. Te las doy, las te lo pidas. No, no, o sea, yo te estoy hablando bien, en buen plan. Yo también. Y no te quiero faltar al respeto, mira. Es que no se trata de faltar al respeto. O sea, entonces, ¿para qué me hablaste eso? Para qué quiero, él me dijo que quería hablar, que querías hablar conmigo en buen plan. En buen plan. Yo te estoy escuchando, entonces, o sea, sí, para... Osavo, Osavo, es que mira, yo quiero apoyarte. ¿En qué me quieres apoyar? Pues, en lugar del mototaxi, posiblemente pueda darte un taxi. No, la verdad no, eh, gracias. La verdad, mira, no, te lo aceptaría, pero por muchas cosas, porque no quiero que mi esposa se entere quién me lo dio, o por qué, no, la verdad no. Oye, ¿por qué tanto, tanto miedo, Sagata? A ver, a ver. Es tu pareja, pero no es tu dueña. No, pero yo la quiero mucho, y aparte ella es la mamá de mi chico. Pero, Osavo, solamente estamos hablando de sexo, y mira, a ver, seamos honestos, aunque sea solamente una vez en tu vida, te lo pido una vez, soy médico, y yo sé cómo lo disfrutaste, y tienes tendencias homosexuales, entiendo que tengas mujer, que tengas hijos, no me meto, pero sé que lo disfrutaste tanto como yo lo disfruté. Por eso, o sea, no, mira, me vas, me hablas para eso, mejor la neta, mira, yo no quiero salir, espérame, yo no quiero salir en problemas. Me enamoré de tu pretito. Por eso, mira, yo no, yo no quiero salir en problemas, ni en discusiones con mi compadre. Pero, 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 ¿por qué no haber problemas? Nos podemos ver a escondidas. No, 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 la neta, no, mira, y te voy a pedir un favor, que en verdad, mira, no lo tomes a mal, si en verdad me aprecias, o como tú dices, como amigos, o como lo que tú quieras, y ya no me busques problemas, neta, o sea, no me marques, no me vuelvas a marcar, porque, mira, yo no quiero que el día de mañana mi esposa te conteste, o tú le vas a hacer algo, y yo no quiero perder a mi esposa, neta, yo la quiero un chingón, neta, tú no sabes cuánto la quiero. Yo estoy, yo estaba bien sacado de anda por lo que pasó, o sea, todo, yo le dije a mi esposa, la neta, yo estoy, estoy que me llevo la chingada. Neta, que yo no sé, no sé en esos momentos que pasó por mi cabeza, que yo no sé cualquier penejada, porque yo la cagué, la hice. Hay un dicho que dice, los borrachos y los niños siempre, la verdad. Y tú sacaste ahí, lo gay que llevas por dentro. ¿Por qué? Lo gay que tienes por dentro. Tú tienes, tú tienes una homosexualidad por dentro. Posiblemente seas bisexual, pero que te encantó, te encantó. Mira, todavía siento, mira, ay, te disfruto. Mira. Sacaste tu lado femenino, rey. A ver, por eso, mira, te entiendo. Pero mira, la neta, si me hablaste para ese tipo de cosas, discúlpame, yo estoy, yo voy a hablar con Julio, oída. No sé. Mira, yo quiero ayudarte. Ajá. Ya te dije, ya te dije de taxi. Ajá. Quiero verte. Ah, mira, a ver, si así como tú dices que me quieres ayudar, de la única manera que tú me puedes ayudar, neta, es dejándome en paz, no me molestes, no me hables. No quiero tener problemas con mi esposa, créeme, que después ella diga quién se lo dio, quién te dio mi número o algo. Neta, yo quiero mucho, neta, neta, yo quiero mucho a mi esposa, neta, la amo, neta. Pero aquí no estamos hablando de amor, estamos hablando de sexo, de la mujer. No, 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 mira, te voy a decir una cosa. Ah, bueno, dices que no hay que hablar de amor. Yo no necesito a mi esposa, así te lo digo, yo no necesito buscar por otro lado lo que mi esposa me da. A ver, no recuerdas cómo me penetraste? No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿O tan borracho estabas? Estaba borracho, pero no pendejo. Ah, pero de los guauis, ¿y te acuerdas entonces? Ah, sí, yo estoy borracho, pero no pendejo. No, 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 estabas pendejo y estabas borracho. No, 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 no. A ver, estaba borracho, pero no pendejo. Que me dice, pendejo, fue otra cosa Oye, pero lo disfrutaste ¿Cómo terminó tu camisa al final? ¿Cómo terminó? ¿Qué me decías? A ver O sea, tus palabras solamente eran para brevías ¿O cómo? A ver, ¿cuáles palabras? Todo lo que me decías Gustavo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué te engañé de qué? A ver, a ver, no te me pongas como si tú fueras mi mujer Como si fuera yo algo tuyo O sea, a ver, cálmate, mira En ese momento no te quejabas, ¿eh? A ver, por eso No te quejabas de lo que yo te decía Por eso, mira, te voy a decir una cosa Si en buen plan me hiciste eso En el fondo me deseas Pero le tienes miedo a la gata que tienes como pareja A ver, mira, te voy a decir una cosa Con respeto Con respeto con ella y te voy a decir una cosa Mira, mira, vamos a hacer una cosa Mira, vamos a hacer una cosa, sencillo Esto no lo puedo arreglar contigo, lo voy a hablar con tu esposa ¿Por qué? Pues le voy a hablar y lo arreglaremos de mujer a mujer Lo arreglaremos de otra forma ¿Qué le vas a decir? Que te amo Ajá Que lo hicimos riquísimo y que quiero seguerte viendo A ver, a ver Y que estoy dispuesto a pelear por todo Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver, espera A ver Mira, o aceptas y me ves por las buenas o por las malas, papá A ver, a ver, espérame, a mí no me amenazas No es amenaza, es advertencia porque lo tengo riquísimo A ver, no me amenaces No te amenazo No me amenaces que yo estaba borracho pero no pendejo y no pasó nada O sea, a ver, yo no quiero perder a mi esposa y a mis hijos por tus pendejadas No lo puedes perder si realmente aceptas verme escondidas Yo le voy a decirle a tu esposa A ver, o sea, entonces, ¿de qué se trata? Sexo, sexo No, 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 o sea, ¿de qué se trata? O sea, neta, tú me quieres afectar, tú me quieres joder, tú me quieres, mira Te voy a decir una cosa, neta No, no te voy a contar A ver, espérame, a ver Mira, si te quisiera afectar, ¿crees que yo te ofrecería un taxi? Sí, a ver, permíteme ¿O te ofrecería un auto para que te metieras de Uber? A ver, te voy a decir una cosa, te lo agradezco Pero las cosas materiales también no me sirven Ay, por favor A ver Hasta la gata y tus bastagos estarían mejor A ver Por favor Piénsalo, en un fototaxi, entonces, ¿cómo? A ver Yo así lo sacaría adelante Te voy a decir una cosa, neta Si en verdad me quieres, o me aprecias, o sientes cariño por mí Neta, no me, no me busques problemas Te lo digo, es un buen son O sea, y te lo digo, mira Te lo digo casi, no sé, humillándome, arrodillándome Mira, la neta, Julio me dijo que querías hablar en buen plan conmigo Y estoy hablando de muy buenos planes y todo Yo te estoy abriendo, me estoy abriendo el capa contigo Mira, te voy a decir una cosa para acabar Claro A ver Si tu pretito no es mío, no será de nadie A ver ¿Así? Pero, por eso, espérate, ¿en qué, en qué, en qué plan? O en qué aspecto, o en qué lo quieres hacer, en qué me quieres afectar Ahora yo te voy a decir una cosa y te lo digo así de cabrón No, te quiero afectar, te quiero disfrutar y que tú me disfrutes y que nos disfrutemos A ver Y apoyarte y que me apoyes Gracias, gracias Ahora te voy a decir una cosa Mira, yo estaba pedo, pero no pendejo y te voy a decir algo Tienes un gay adentro, eres un bisexual O posiblemente seas un gay y solamente te tienes atorado por una sirvienta que te sirve de lo mismo No, a ver No, a ver, te voy a decir una cosa No, a lo mejor No, te voy a decir que no lo disfruté Andaba pedo y cuando ando pedo así Pero nunca, a ver, nunca de lo que... Gustavo, eres un gay reprimido A ver, nunca... Me entiende que quiero abrazarte, ponerte chantilly en tu pitito, ponerme de chiquito en precipicio contigo A ver Gustavo Escúchame, ¿me puedes escuchar? Te escucho A ver, tranquilo, me calma ¿Me dejas hablar? A ver, me escucho Estoy callado Perfecto A ver Nunca, nunca, o sea, yo te lo puedo jurar por mis zanjuditas que es lo que yo confío en él Y no lo estoy metiendo en mis pendejas, pero por mis zanjuditas Por mi santo patrón que nunca pasó nada más de lo debido, que nunca te penetré Que nunca te besé, que nunca te dije palabras amorosas, cariñosas, como tú dices No, neta que no, o sea, por primera vez en tu vida Sé consciente y hable la verdad, o sea, lo que es, neta ¿Cuál es tu verdad? Es eso, que a lo mejor pasó, se me pasaron las copas A ver, dime qué pasó, desde tu óptica, qué pasó Dices que no pasó, no, dime qué pasó entonces Dices que aceptemos, entonces tú dime tu verdad Yo salí al baño Por zanjuditas Ajá, por zanjuditas Yo salí al baño Ajá Y tú te recargaste en el carro Ajá Te recargaste en el carro Y de ahí yo me acuerdo que tú me hablaste, me subí al carro Ajá ¿Y luego? ¿Y ya de ahí, ya pasó? ¿Qué pasó? Pues ya lo que tuvo que pasar No, dilo como es Vean Vale, tú te voy a ir A ver A ver ¿Bueno? ¿Tor? Sí Hola Saúl, ¿cómo estás? Ajá, bien, bien, aquí mira Es que ya se acuerda mi amigo porque dice que lo... No, 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 yo no estoy diciendo nada malo Solamente yo estoy hablando de lo que pasó y realmente lo de mis sentimientos O sea, no, eh Ajá ¿Qué pasó? Tuviste que comunicar a Tor Ajá Ajá Pero bueno, dime a ver qué pasó Mira No me digas nada más lo que pasó Por eso, mira, ya el grano, neta Mira, ya me puse mal, neta Yo no quiero esas mamadas, neta Te lo digo así No, entonces, ¿por qué las quisiste esa vez? Lo disfrutaste Que no, mira, a mí no me... Ay, Gustavo, me lo diste Ay, mira, no empieces, mira, neta, neta Por favor, neta, yo te lo pido, yo no quiero... Después de 15 días tengo hasta tos y los sigo sintiendo atorados Por favor ¿Y yo qué quieres que yo haga? A ver, dime, ¿y yo qué quieres que yo haga? ¿Cómo que qué quieres que...? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A ver, ¿qué...? ¿Qué le vas a decir a mi esposa? La verdad ¿Qué? La verdad de qué De lo que pasó Y aparte ya lo debe de saber Sí, ya lo sabe, ya lo sabe Bueno, entonces, ¿acepta? ¿Acepta? ¿Realmente te gustó? ¿Y que quieres vivir una experiencia conmigo? Yo no te estoy diciendo, deja a tu esposa A ver, a ver, ¿en qué momento yo quiero seguir viviendo mi experiencia contigo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo lo único que te digo y te estoy diciendo Yo me siento bien con mi esposa Quiero a mi esposa Amo a mi esposa Amo a mi hijo ¿Sigue con ella? ¿Que no puedes con los dos? Amo con... ¿no? Yo nada más la única persona que amo Y que me quiero entregar y a la que le quiero hacer el amor es a mi esposa Nada más no busco a otras personas, neta Lo que pasa es que tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo y me dices Me dices que realmente no Tú me quieres lastimar A ver, pero si yo no... A ver, yo no... ¿Quién no entiendes que te quiero? Me vale madre ¿Quién no entiendes que te espero? Me vale madre ¿Que contigo quiero estar? Me vale madre ¿En quién de mi cabello me vale madre? ¡Eres un ladrón! ¿Por qué? Porque me robaste el corazón Sí, a mí me vale madre Yo, mira A ver, te voy a decir una cosa Ok, mira Mira Te digo una cosa Me estás lastimando Ajá Y me estás lastimando de más Ajá Tú me quieres lastimar Yo no sé qué es lo que te pasa A ver Tú me llamas con la mente Y me dices cómo estás Ay, chinga Te llamo con la mente Y te digo cómo estás A cabrón Tú piensas en mí Como yo pienso en ti A cabrón ¿Verdad que es el cabrón? A ver, espérame Porque tú lo sabes Acéptalo Yo lo que pienso Acéptalo Mi cruda realidad Es lo que pasó Neta Porque yo no quiero pelear Mira, ey, 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 ey Ya no quiero pelear ¿Para qué vamos a irnos? Mejor vamos a unirnos Mira, a ver No me hables con mamá Y no lo pasaremos mal No entiende ¿Por qué no entiendes? No me hables mamá Solamente me estás hiriendo No, a ver A ver ¿No te puedes controlar? A ver, a ver Por un momento A ver A ver Entiende Y acá están las cosas Yo no te conozco bien Yo no sé Ni qué pedo Yo no sé Qué show contigo Discúlpame Lo que te voy a decir Con todo respeto Yo no sé Ni qué madre te parió No sé Nada de ti O sea, tú no sabes nada de mí Ajá Ese día estaba Yo iba con mi esposa Ajá Bueno Ajá Ahora tú me hablas Quiero vivir contigo Tú me hablas como Quiero vivir contigo Pero yo no Quiero que vivamos juntos Yo no Quiero que seamos pareja Yo, ajá ¿Qué pasó? O sea ¿Qué pasó? Cálmate Pero la verdad no O sea Yo no, eh Yo, la neta Yo no soy de esas personas Ok, vamos a hacer una cosa A ver, vamos a hacer una cosa Voy a hablar con tu esposa Ajá Voy a hablar de frente No por teléfono Ajá Voy a explicarle todo De frente Viendo los ojos Ajá Y tú también Ajá Viendome a los ojos Ajá Todo lo que le estás diciendo Estas estúpidas Y frívolas paradas Me las vas a decir otra vez ¿De cuál es palabra? Es que no es cierto Y que miento Y que solamente fue oral Y que no te acuerdas De lo demás Ajá Porque fue verdad ¿Por qué tus ropas Terminaron destrozadas? Que de ahí también Vino el problema Con tu esposa A ver Porque ya me acordé Porque la playera Fue cuando yo salí Del baile Cuando yo salí Del baño Y fue cuando No sé si te acuerdas Fue cuando yo estaba bailando Que me quité la playera Ah, mira ¿Por San Juditas? Por San Juditas Mira, yo no quiero Gustavo, amor Quiero cocinar Con unos huevitos Cuando despiertes Hacerte juguito de naranja Con sentirte Como te mereces A ver, a ver A mí no me hables así Yo no estoy diciendo Mira, yo se lo juré Con mis San Juditas A ellas Que yo la amo ¿Qué es que está con tu pajurito? A mí habla Mira, neta, neta Neta No sé cómo te llames No me acuerdo Tu nombre Ahora yo te acuerdas Como Mmm, mira A ver Mira, para esas hablases Mira, la neta Yo te voy a decir una cosa Yo no quiero problemas Mira Si tú creas Y yo te lo digo así Si tú eres católico Si tú eres católico Crees, no sé En la Virgenquita Crees en Dios O crees en un tanto Yo te lo digo así Yo creo mucho en San Juditas Y yo con mis San Juditas Neta Que yo lo amo mucho Y yo se lo digo Que yo amo mucho a mi esposa Neta Yo creo Así llorando Yo creo mucho Y amo en tu San Pritito Te estoy hablando bien Yo te estoy hablando bien Y yo no sabes cómo pienso en él Y cómo le digo Ven Ven Mira Ven Yo la neta Yo la amo mucho, neta Y yo no quiero problemas con ella Yo no la quiero perder Neta Así te lo digo Yo no la quiero perder Yo la amo mucho Amo mucho a mis hijos Como para perderla Y yo no, mira Yo no quiero las cosas materiales Yo no quiero Pelujos Porque yo Con esto Yo la puedo sacar adelante Yo con esto Y si no es en esto En otro trabajo Pero yo la quiero sacar adelante Neta Neta Yo la quiero mucho La amo Y yo te amo Neta Mira No me hables eso Que a mí me importa Neta Yo la quiero mucho Ella Yo la amo Tú no sabes cuánto Neta A mí no Neta Que Te voy a decir una cosa Neta Si en verdad Me estima Como tú dices Como amigos Como lo que tú quieras Neta No me perjudique Yo quiero mucho a mi esposa La amo Yo no la quiero perder Neta Porque yo no quiero cometer Ni una pendejada De Que yo la pierda Neta Yo la amo Yo te juro Por San Juditas Que quiero ser tu hembra Mira No La neta No No me estás en esto Mi patro Neta Y si mi palabras Espérame Déjame traigo mi teléfono celular Espérame Si no crees En mis palabras Escuche esta canción Tú me quieres lastimar Ay no, no, no Me vengas Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y me dices Cómo estás ¿Estás oyendo? Ay Gustavo Mejor Oiga no manches Qué santa quemada Del vato este Si realmente se presumía Que ese día 26 Había pasado algo Bueno Su prietito Anduvo de travieso Vamos a marcarle Vamos a ver si contesta Y a ver si Podemos arreglar todo Y decirle que Que bueno Que estoy dispuesto A pelear Con él Por todo Y contra todos Vamos Demarcamos las bromas En tu radio Las bromas Las bromas En el panda show Bromas Los hombres Adultos Sabemos lo que pasó Sabemos lo que sentimos Yo sé Que tienes miedo Lo sé Todos pasamos Por esa etapa de miedo Y déjame estar A tu lado Pero entiende que no Yo no quiero estar A tu lado Yo no O sea Tú me hablas Como si yo hubiera sido Tu marido Como si yo hubiera sido Alguien Me viste Lo más sagrado De ti Entiéndelo Bueno ¿Qué es lo que quieres De mí Algrano? A ti Quiero revivir Quiero revivir Lo que Algrano ¿A qué quieres? No ¿Estoy hablando Con un retrasado mental O te estás haciendo Pendejo? A ver Si hablamos con grosería Yo también te hablo No 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 Me estás diciendo Estas alturas Después de todo Lo que te he dicho Mi corazón Algrano ¿Qué quieres? Estas mamadas Que ya me hiciste Semputar Al chile Mira güey Te voy a decir una cosa De huevos Al chile de huevos Mira Donde yo te tope Te voy a rajar Tu puta madre Al de huevos Te voy a rajar Tu puta madre Gustavo Dioses amaritos Fueron testigos Me vale verga Me vale verga Mire, mire Mi cabrón Ahí nos es corriente No importa Si me encantas Lucero Mire puto Si me encantas Mire puto Al chile Donde lo tope Le voy a rajar Tu puta madre Y a Dios Te hizo un tiro conmigo ¿Qué? ¿Estás cambiando De personalidad Para que yo diga Ay me voy Me voy Me voy Porque me está hiriendo Ay por favor ¿Quién me sacó A tu puta madre? Porque me echaron En este tope ¿Qué haces? Bueno Bueno ¿Qué pasó Saúl? ¿Qué? ¿En abrator? Sí Es que Bueno Yo no se pude Contar ahorita Pero ¿Qué pasó? Ya sacó De una de mis compadres Oye Bueno Lo que pasa Es que ¿Cómo explicarte? Dije que le dijiste Más de lo debido Tú ya sabes Lo que pasó Ajá Yo lo único Que estoy Pretendiendo Es ayudarlo Y apoyarlo Y Yo hasta le ofrecí Un taxi Un Uber Ah Sí Sí O sea Yo lo que quiero Es Dejarlo que no Terminamos Lo pendiente Yo sé Que él Siente algo Por mí Es que Dice que Tiene miedo Porque tú Vas a hablar Con tu esposa Y yo Quiero pedir A tu favor ¿Para qué vas a hablar Con tu esposa? Ya ve Haciendo tus méritos Ya Se ven Algo así Pues ya se enojó Ella está muy enojado A ver Comunícame Sí Yo creo que Ya mejor Es que Dime la verdad De todo Sí No te preocupes A ver ¿Qué verdad O qué me vas a decir? Bueno Lo que pasa es que Thor me pidió Que no hablara Con tu esposa Lo hago Bueno No sé por qué lo hago Pero Solamente quiero decirte Que te amo Y voy a pelear por ti Y así como Nos hemos encontrado Dejémoslo en manos De San Juditas ¿De acuerdo? Oye También ya dile la otra verdad ¿No? Porque ya se está enojando más Saúl Por favor Ayúdame Ok Ya dile la verdad De todo Ya Gustavo Bueno Gustavo ¿Qué pasó? Tengo VHS Meta la verga Eh Ya Saúl Por favor Ya se me enojado Porque hasta te quiere colgar No te rías Estúpido No No soy yo Que me estoy riendo Aquí está Gustavo ¿Qué pasa? Ya está muy enojado Saúl Ayúdame Está bien ya Dime cómo se oye el Panda Show Que es una broma La máquina me acuerda Estás en las bromas del Panda Show ¿Qué onda Gustavito? Dime la puta Amor Espérate ¿Quién te manda a estar de cochinote ahí con el coque este? Ya se supo Ya se supo Que el prietito fue del doctorcito Ya se supo No mames Qué puta quemadote ¿No te escuchó en el radio? No 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 ¿Por qué? No No mames No mames El programa es grabado compadre No 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 Discúlpame Es que aquí su hija de mi compadre me preguntaba ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? No Gustavo ¿Cuál fue la parte del grupo que más te sudó? ¿Eh? ¿Cuál fue la parte del grupo que más te sudó? No Pues Oye Gustavo ¿Eh? Te amo No 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 Se la pose Corcial Regres ¿Cómo te llamas esposa? Ok Solamente le digo esposa Si dile Oye Te esposa Dile El Thor Dile El Thor Yo soy el Thor Dile Ya ves que no Tito Salió Pero ¿Qué onda? Me dan ganas Si quieres voy este fin de semana Cántale dinero ¿Qué onda? En Toluca Ajá Dile Pues ya me vine a Toluca Ayer Ya me vine a Natal ¿Qué onda? Pues vamos Vamos a tener No, pero te lo estaba haciendo bien, güey, o sea, tú ahí ya le echas. Y tú eres el Thor. Ajá. Pero el Thor sí, no, güey. ¿Ya ves, Panda? Yo voy a ser Saúl, soy gay, el 26 nos dimos un ¿Quién vive? Ahí nos dimos en tu casa. Dile en la fiesta del Ram, usted dile así. Fiesta. Dile, estábamos a todo dar y ya ves que me seguiste atrás en el carro. Oye, una cosa, Panda. Él está aquí y ahorita ya no está en su casa porque yo en la producción di el número de su casa. Te doy el número donde ahorita está él aquí en la calle. Ajá. A ver, es... ¿Vas a ver el número otro, otro número? Sí, porque ahí lo vas a encontrar. A ver, dámelo. ¿55? Sí, ¿55 lo estoy anotando y aparte estoy anotando el personaje? A ver si es así. Ay, porque hace mucho que no lo logro. Y por cierto, fue una broma del portero que estuve gritando, díganme, 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 mi desgañón. Dale, y dile qué va, o sea, ¿cómo te digo? Espérate, ya, ya, sé qué le voy a decir, ya, déjame en paz. Déjame en paz. Ajá. Nada más quiero ver si así habla más o menos, Saúl, así. ¿Qué tipo de gay o menos o más o...? No, pues sí, gay. No, gay y gay así tan, tan, tan... No se ha marcado. No se ha marcado, ok. Ajá, ándale. Listo, pues vamos a marcarle las bromas. Dale, dale, dale. En el pandashow internacional. ¡Hijo de abril! ¡Bromas! Sale, sale, ya está, eh. ¿Ahí está, muñeco? ¿Bueno? Hola ¿Quién habla? Saúl Ah, ¿qué pasó? Hola, Gus, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Qué bueno, yo atento, Luca Terminé de los pacientes Ajá Y te quise llamar Lo que pasa es que No te vas a enojar Pero ves que ayer había Este ¿A Julio? Ajá Y bueno, le pedí a Torque Me diera tu teléfono y ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias ¿No te agarro ocupado? ¿Eh? ¿No te agarro ocupado? No ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu día? Platícame Pues Ni tan bien ni tan mal Pero hay más o menos ¿Y eso por qué? Pues todavía problemas con mi esposa ¿Por lo del sábado? Sí De hecho, sí Ah Estuvo increíble la fiesta del Ram, ¿verdad? Hay más ¿Perdón? Estuvo increíble la fiesta del Ram El Ram Cés Pues sí, pero Es que Te digo una cosa, Gustavo Ajá No me lo tomes a mal Ajá Mira, yo soy una persona Que trato de ser congruente Y decente Como todas las personas Tenemos efectos Tenemos De clubes Pero No sabes que soy un Ah, ya se cortó la llamada Ah, ya se cortó la llamada Ay 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 Y se me hace que su señal está de carajo Julio ¿Crees que me haya colgado? No creo Julio Híjole, ¿dónde está el Julio? Mi recargo en la pared Pues vamos a volver a marcar Marcamos en caliente Las bromas en el Panda Show ¿Ya que estaba bien entrado? Pero nada Ay, qué horror ¿Bueno? Me colgaste No, tú me colgaste a mí Oye, si yo te estoy marcando ¿Qué objeto tiene que te cuelgue? ¿Qué pasó? No, no No sé Es que está apoyando mi celular ¿Qué pasó? No me digas ¿Quieres que te regale uno? No, gracias ¿Y eso por qué? No, 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 no ¿Cómo que es? Bueno, al grano ¿Para qué la llamada? Ay, qué agresividad No, no, no Es que sí, la verdad Sí Quieras o no Bueno, para mí sí es molesto ¿No? La verdad Estoy honesto Cuando Se me pasaron las copas O no sé Y la verdad No me gustó lo que pasó Quieras anotar No tanto por mí Sino por mi esposa Lo que le hice, ¿no? Es que a mí me encantó No No, pues la verdad Distúrfame, pero no, eh La verdad Mira, así como estás siendo honesto La verdad es que no te he podido olvidar Tu cuerpo Tus besos A ver, a ver, a ver No, no, no Te equivocas Te equivocas Te gustó ¿Te gustó como que lo succioné? Te equivocas, sí, pero Fue un... Bueno, nada más ¿Te gustó o no te gustó? Sí, no O sea, en el momento sí Pero ahorita te ok Pues en mi a los También me creí Y tú lo puedo hacer mejor que tu esposa No, la verdad te equivocas, eh La verdad te equivocas O sea, te equivocas Yo te lo puedo decir Porque, o sea, yo vivo con ella y todo Pero a final de cuentas Ahora sí que no me corresponde Decirme en quién era Con lo que pasa con mi esposa, ¿no? No, ni yo me estoy metiendo en su utilidad Lo único es que Un hombre y una mujer tienen Diferente forma de hacerlo Uno como hombre Sabe más los gustos Y de qué forma utilizar la lengua Los labios Bueno, sí Pero bueno Y más tarde Y más tarde Y más tarde Uno médico Pues sabes realmente Cómo puedes encontrar el punto G El punto H El punto K Y la verdad me lo diste delicioso Bueno, sí Al grano O sea, mira A lo que vas O sea, para eso Le pides el teléfono Julio, mira Yo te voy a decir una cosa O sea, yo está Si es para eso, mira No lo estamos tomando Yo hasta le voy a reclamar A mi compadre También para si se va a prestar También para eso No, no le reclames No, no le reclames a todo Mira, no hagamos esto un problema O sea, tú dices que hablas Honestamente y diferente Yo también Y te lo digo con toda Perdón La verdad De mis palabras No te has acabado de mi mente Me encantas Me encantaste Eres No sé Quiero verte otra vez No, la verdad Me perdonas Pero no La verdad no Yo respeto Tu esposa Ay Fue delicioso Gustavo Sí Pero la verdad no La verdad Discúlpame Pero no La neta Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad De quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos ¿Qué tal, Pandita? Buenas noches ¿Qué haces, Julio? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estoy? ¿Dónde te acuerdas de mí? No, ¿verdad? No sé A ver, recuérdame un poquito Tres bromas que he hecho La de la cumpleañera Que lo buscamos en YouTube No sé cuánto hiciste tu última vez No, en el 2014 Y luego apenas hace como medio año Hicimos otra Hicimos otra A mi hermano a Zacatecas Que se dijiste que era licenciado Y que empezó de De agresivo Luego, luego Hace seis meses Ya hace como seis meses No, si no me acuerdo Me voy a acordarte Hace seis meses ¿A qué mala bromita, Julio? Mira, mira, mira La broma es así Hace, este sábado Antier Hace ocho días Que fuimos una fiesta A ver, este sábado Antier hace ocho días Ajá, ajá Hace ocho días Ajá Fuimos a una fiesta aquí Aquí en la Colonia Selene, ¿no? Ok Entonces iba mi compadre Que se llama Gustavo Y iba su esposa Iba mi esposa Y yo Íbamos los dos Gustavo, ¿cómo se llama la esposa de Gustavo? Eh, Nery ¿Nery y tu esposa? Lilia Lilia, iba en los cuatro Sí Llegamos, pero resulta que La fiesta de esta persona Eh, como esta persona es gay Pues se invita mucho gay Se ve demasiado gay Ajá Entonces ya llegamos Estuvimos ahí cotorreando Y todo con él Y todo Entonces ahí me encuentro Tres amigos Que son gays Qué obole, me ven Qué obole, Julio ¿Cómo estás? Y todo Ah, no, pues bien Mira que Y se quedó ahí en la bolita con nosotros Bajando Bajando una botella Y estamos ahí con la botella Y todo, ¿no? Entonces mi amigo ya estaba Pero tapado de alcohol Está tapado En eso Un amigo que es gay Que se llama Saúl Se sale Se salió Y atrasito de él Se sale mi compadre No manches Y entonces mi amigo Y entonces mi amigo Y el otro gay Le dice En el quino Él agarra y abre la puerta Y lo sacan Con la playera O sea, desabrochada ¿Cómo? Y mi comadre agarra Y le avienta un vaso de cuba en la cara Le ponemos unos magasos En el quino Se lo quitamos Y se un despapalle ¿Y pero por qué Tenían la camiseta? Estaban atras Pues no sé Y si no vimos nada Pero mi comadre Pues ya desconfió de él ¿Pero por qué crees que sea? ¿Porque pasó algo entre Saúl y Gustavo? ¿O por qué hubo golpes? No, yo creo que sí No, porque estaban atras De su carro de Saúl No manches, neta Ajá Entonces Ya se lo quitamos Y nos lo llevamos Porque yo dejé una camioneta por ahí Ya nos vamos allá Y mi comadre le sigue pegando Pum, pum Se lo volvemos a quitar Bueno, el chiste es que Al otro día salió el carnaval De aquí de Tláhuac Y pues Nos vamos al carnaval Echar corto rojo El domingo 27 ¿Eh? El domingo 27 Ándale Entonces ya este Le digo a mi compadre Gustavo Le digo ¿Qué onda? No va a ser nada A ver, estoy muy apenado contigo Me da mucho peso ¿Qué pasó? Bueno Y nos encontramos a Saúl Con el que se metió en el carro Ándale papá ¿Y qué pasó? Y ya le dijimos a Saúl ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, dice que lo de ayer Y nos encontramos Iba con los dos mismos gays Que son nuestros amigos Ajá Y ahí nos vamos en el carnaval Echando unas telas Todo platicando Y dice No, pues la verdad Este Pues sí Apenas iba yo Que no O sea Él también como que me dio O sea Dice que si tuvieron algo Saúl Saúl Pero no reveló ¿Qué? No Bueno, dice que le dio Unos chubidubis Nada más Promó su veinte por veinte Ajá Eso dice él Le dio su clirte Entonces ¿Entonces? Eh Al día lunes Viene mi compadre Y me dice Oye, discúlpame Lo que tú me he apenado Con usted Le digo No, que yo Pero yo le empecé a decir de más Dice Saúl Que hasta le dice Dice Saúl O sea Así Y entonces ella me dice No, ya Ya no te burles de mí Mira, estoy un arrepentido Mi esposa casi me estaba dejando Y el otro Saúl le está preguntando por ti Entonces el día de ayer Me viene a ver Gustavo Este Saúl Me viene a ver temprano Al gay Me viene a ver Que, oh, no, me tocó ¿Cómo estás? Porque ves que, bueno No te acuerdas que te platicas Que yo tengo sonido Entonces viene Y me dice que quería una bebé Y todo A la hora que se va Mi compadre va llegando Con mi comadre Y se ven de frente Aquí afuera de mi casa Y Gustavo O sea, ese güey Se pudo a su carro Y mi compadre También se pidió con mi comadre Pues la broma Va por ahí Tú te vas a hacer pasar Por Saúl Porque él no me lo conoció Una vez y bien pedo Y le quedó La verdad Si ayer a la casa de Julio A pedirle A pedirle tu número A ver Pues hablo Vamos a terminar Lo que iniciamos La verdad ¿Qué onda? O sea, yo ayer estuve contigo Yo le pedí el teléfono De Gustavo Yo soy Saúl Ajá Entonces para invitarlo Y Sí, dile ¿Qué onda? Pues vamos a salir Mira Yo te puedo ver Dile que lo vas a apoyar Como este cuate es doctor ¿Quién, Saúl? Saúl Es pediatra No sé qué onda ¿Quién carga su varito Este cuate? Y es solo, es soltero ¿Quién tiene? Platíqueme un poquito El perfil de Saúl Ah, pues Saúl es pediatra Es doctor, pediatra En un hospital en Toluca Pediatra, hospital en Toluca Ok Pero él viene muy seguido A aplaudir ¿Quién queda? Él tiene como unos 38 años, ¿no? ¿38? Ok ¿Y si es O sea Se le ve que es gay O sea Si, yo desde que Años tengo que conocerlo Y él siempre ha sido gay O sea Le gustan a los hombres Nada más Ay, a mí también Así soy yo Yo también Desde no sé Entonces prácticamente Lo invito Para que haya otro revolto Ajá Dile, oye ¿Qué onda? Dice Dile Dile Ayer que fui a la casa De Juntel Dile del Thor Dile Ayer que fui a la casa De el Thor Ajá Dile La verdad Fui a pedirle Tu teléfono Y llamé Y me lo dio Porque él iba llegando Cuando Saúl Pero Saúl no nunca Me preguntó por él O sea, nunca Él me vino a ver Para otra situación Claro, pero aprovechaste La circunstancia Por eso estás Viendo a lo de la Promo Tú le vas a decir Que, bueno A ver, vamos a terminar ¿No? Te ves a la de tu esposa No sabe Porque, no sabe No le digas Nery, ¿eh? Porque según Tú me quieres lastimar Yo no sé ¿Qué es lo que te pasa? A ver Tú me llamas con la mente Y me dices ¿Cómo estás? Ay, chinga Te llamo con la mente Y te digo ¿Cómo estás? Ah, cabrón Tú piensas en mí Como yo pienso en ti Ah, cabrón ¿Verdad que es el cabrón? A ver, espérame Porque tú no sabes Acéptalo Yo lo que pienso Acéptalo Mi cruda realidad Es lo que pasó Neta Porque yo no quiero pelear Mira, ey, ey, ey Ya no quiero pelear ¿Para qué vamos a irnos? Mejor vamos a unirnos Mira, a ver No me hables con mamada Y no me pasaría mamada No entiende ¿Por qué no entiendes? No me hables mamada Solamente me estás hiriendo No, a ver ¿Qué? ¿No te puedes controlar? A ver, a ver Por un momento A ver A ver Entiende Y acapta las cosas Yo no te conozco bien Yo no sé Ni qué pedo Yo no sé Qué show contigo Discúlpame lo que te voy a decir Con todo respeto Yo no sé Ni qué madre te parió No sé Nada de ti O sea, tú no sabes nada de mí Ajá Ese día estaba Yo iba con mi esposa Ajá Bueno Ajá Ahora tú me hablas Quiero vivir contigo Tú me hablas como si Quiero vivir contigo Pero yo no Quiero que vivamos juntos Yo no Quiero que seamos pareja No, ajá ¿Qué pasó? O sea ¿Qué pasó? Cálmate Pero la verdad no O sea Yo no, eh Yo la neta Que ahora sí Yo no soy de esas personas Ok, vamos a hacer una cosa A ver Vamos a hacer una cosa Voy a hablar con tu esposa Ajá Voy a hablar de frente No, por teléfono Ajá Voy a explicarle todo De frente viendo los ojos Ajá Y tú también Ajá Viéndome a los ojos Ajá Todo lo que me estás diciendo Se hace estúpido Hace frívolas paradas Me las vas a decir otra vez ¿De cuál es la palabra? De que no es cierto Y que miento Y que solamente fue oral Y que no te acuerdas de lo demás Ajá Porque fue verdad ¿Por qué tus ropas Terminaron destrozadas? Que de ahí también Viene el problema con tu esposa A ver Porque ya me acordé Porque la playera fue Cuando yo salí del baile Cuando yo salí del baño Y fue cuando No sé si te acuerdas Fue cuando yo estaba bailando Que me quité la playera Ah, mira ¿Por San Juditas? Por San Juditas Mira, yo no quiero Gustavo, amor Quiero cocinarte unos huevitos Cuando despiertes Hacerte juguito de naranja Con sentirte como te mereces A ver, a ver A mí no me hables así Yo no estoy diciendo Mira, yo se lo juré Con mis San Juditas A ella que yo la amo ¿Qué es lo que está con tu pajarito? A mí habla Mira, neta, neta Neta No sé cómo te llames No me acuerdo tu nombre Ahora yo te acuerdas como Mmm, mira A ver Mira, para eso te hablases Mira, la neta Yo te voy a decir una cosa Yo no quiero problemas Mira Si tú crees Y yo te lo digo así Si tú eres católico Ok Si tú eres católico Crees, no sé En la Virgenquita Crees en Dios O crees en un tanto Yo te lo digo así Yo creo mucho en San Juditas Y yo con mis San Juditas Neta que yo lo amo mucho Y yo se lo digo Que yo amo mucho A mi esposa Neta Yo creo Así llorando Yo creo mucho Y amo en tu San Pritito Te estoy hablando bien Yo te estoy hablando bien Y yo ahora no sabes Cómo pienso en él Y cómo le oro Y le digo Ven Ven Mira Ven Yo la neta Yo la amo mucho Neta Y yo no quiero problemas Con ella Yo no la quiero perder Neta Así te lo digo Yo no la quiero perder Yo la amo mucho Amo mucho a mis hijos Como para perderla Y yo no, mira Yo no quiero las cosas materiales Yo no quiero pelujas Porque yo Con esto Yo la puedo sacar adelante Yo con esto Y si no es en esto En otro trabajo Pero yo la quiero sacar adelante Neta Neta Yo la quiero mucho La amo Y yo te amo Neta Mira No me hables eso Que a mi me importa Neta Yo la quiero mucho Ella Yo la amo Tú no sabes cuánto Neta A mi no Neta Que Te hubiera una cosa Neta Si en verdad Me estimas Como tú dices Como amigos Como lo que tú quieras Neta No me perjudique Yo quiero mucho a mi esposa La amo Yo no la quiero perder Neta Porque yo no quiero Cometer ni una pendejada De De que yo la pierda Neta Yo la amo mucho Luis Yo te juro Por San Juditas Que quiero ser tu hembra Mira No La neta No No metas en esto A mi patro Neta Y sin mis palabras Espérame Déjame traigo mi teléfono celular Espérame Si no crees En mis palabras Escucha esta canción Tú me quieres lastimar Ay no 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 me vengas Con este Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices Cómo estás ¿Estás oyendo? Ay Gustavo Mejor Oiga no manches Que santa quemada Del vato este Si realmente se presumía Que ese día 26 había pasado algo Bueno Su prietito anduvo De travieso Vamos a marcarle Vamos a ver si contesta Y a ver si Podemos arreglar todo Y decirle que Que bueno Que estoy dispuesto A pelear Con él Por todo Y contra todos Vamos Demarcamos las bromas En tu radio Las bromas En el panda show Pero hombre No sé No sé Porque si no Me estoy quedando Pesado ¿Qué es eso? Colgándonos el teléfono ¿Hola? Colgándonos el teléfono No vamos a llegar a ningún lado A ver entonces A ningún lado Creo que somos dos hombres Adultos Sabemos lo que pasó Sabemos lo que sentimos Yo sé Que tienes miedo No sé Todos pasamos Por esa etapa Vamos a repetirlo otra vez Solos Juntos Desnudos Completamente No La verdad no Ahora sí que Tiras a no pagarle La cruda moral que tengo ¿No? Mira La mitad Tú pregúntale a Julio Cómo yo estaba Y la mitad Mira Te voy a decir una cosa A ver Te voy a decir una cosa Te voy a decir Sí mira Y me hablaste Para ahora sí que Para eso mejor la mitad No Espérame A ver Es que mira No me cuelgues Estamos hablando Una conversación A ver No con esto por teléfono Quiere decir que Por favor Mira No lo tomes No lo tomes de mal Pero para esas mamadas Para esas mamadas A lo mejor la neta no Te las doy Las te lo pidas No No O sea yo te estoy hablando Bien en buen plan Yo también Y no te quiero faltar al respeto Es que no se trata De faltar al respeto O sea entonces ¿Para qué me hablaste? Para qué Él me dijo Que quería hablar Que querías hablar Conmigo en buen plan En buen plan Yo te estoy escuchando Entonces A ver Gustavo Gustavo Es que mira Yo quiero apoyarte ¿En qué me quieres apoyar? Pues En lugar del mototaxi Posiblemente Puedo darte un taxi No La verdad no Gracias La verdad mira No Te lo aceptaría Pero por muchas cosas Porque no quiero Que mi esposa se entere Quien me lo dio O por qué No la verdad no Oye ¿Por qué tanto Tanto miedo Sagata? A ver A ver Es tu pareja Pero no es tu dueña No Pero yo la quiero mucho Y aparte Ella es la mamá de mi chico Pero Gustavo Esto solamente Estamos hablando de sexo Y mira A ver Seamos honestos Aunque sea solamente Una vez en tu vida Te lo pido una vez Soy médico Y yo sé cómo lo disfrutaste Y tienes tendencias Homosexuales Entiendo que tengas mujer Que tengas hijos No me meto Pero sé que Sé que lo disfrutaste Tanto como yo lo disfruté Por eso O sea No mira Me hablaste Para eso Es que Yo no quiero salir Espérame Yo no quiero salir En problemas Me enamoré De tu pretito Por eso Mira Yo no quiero salir En problemas Ni en discusiones Con mi compadre Pero por qué Yo me llevo bien Pero por qué no Haber problemas Nos podemos ver Escondidas No, no, no La neta no Mira y te voy a pedir un favor Que en verdad Mira No lo tomes a mal Si en verdad Me aprecias O como tú dices Como amigos Como amigos O como lo que tú quieras Mira No me busques problemas No me marques No me vuelvas a marcar Porque mira Yo no quiero que el día de mañana Mi esposa te conteste O tú le vas a hacer algo Y yo no quiero perder a mi esposa Neta Yo la quiero un chingo Neta Tú no sabes cuánto la quiero Yo estoy Yo estaba bien sacado de onda Por lo que pasó O sea Pobre yo le dije a mi esposa La neta Yo estoy Es que me lleva la chingada Neta que yo no sé No sé en esos momentos Que pasó por mi cabeza Que yo no sé cualquier penejada Porque yo la tagué Hay un dicho Que dice bien Los borrachos Y los niños Siempre la verdad Y tú sacaste ahí Lo gay que llevas por dentro ¿Lo qué? Lo gay que tienes por dentro Tú tienes Tú tienes una homosexualidad por dentro Posiblemente seas bisexual Pero que te encantó Te encantó Mira Todavía siento Mira Ay te disfruto Mira Sacaste tu lado femenino A ver Por eso Mira Te entiendo Pero mira La neta Si me hablaste Para ese tipo de cosas Discúlpame Yo estoy Yo voy a hablar con Julio Mira No sé Mira Yo quiero ayudarte Ajá Ya te dije Ya te dije El taxi Ajá Quiero verte Ah mira A ver Si así como tú dices Que me quieres ayudar De la única manera Que tú me puedes ayudar Neta Es dejándome en paz No me molestes No me hables No quiero tener problemas Con mi esposa Créeme Que después ella diga Quién se lo dio Quién te dio mi número O algo Neta Yo quiero mucho Neta Yo quiero mucho a mi esposa Neta La amo Neta Pero aquí no estamos hablando De amor Estamos hablando de sexo No 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 Mira te voy a decir una cosa Ah bueno Dices que no hay que hablar de amor Yo no necesito a mi esposa Así te lo digo Yo no necesito a buscar por otro lado Lo que mi esposa me da Mi esposa me llena Me satisface A ver No recuerdas como me penetraste No A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿O tan borracho estabas? Estaba borracho Pero no pendejo Ah Pero de los guauis ¿Y te acuerdas entonces? Ah si Ah Yo estoy borracho Pero no pendejo No 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 Estabas pendejo Y estabas borracho No 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 Estabas borracho Estabas borracho A ver Estaba borracho Pero no pendejo Que me dice pendejo Fue otra cosa Oye Lo disfrutaste ¿Cómo terminó tu camisa al final? ¿Cómo terminó? ¿Qué me decías? A ver O sea ¿Tus palabras solamente eran para brevías? ¿O cómo? A ver ¿Cuáles palabras? Todo lo que me decías Gustavo ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te engañé de qué? A ver A ver No te me pongas Como si tú fueras mi mujer Como si fuera yo algo tuyo O sea A ver Cálmate Mira En ese momento no te quejabas A ver Por eso No te quejabas De lo que yo te decía Por eso Mira Te voy a decir una cosa Si en buen plan Me hiciste En el fondo me deseas Pero le tienes miedo A la gata que tienes Como pareja A ver Mira te voy a decir una cosa Con respeto Con respeto con ella Y te voy a decir una cosa Neta Mira vamos a hacer una cosa Mira vamos a hacer una cosa Sencillo Esto no lo puedo arreglar contigo Lo voy a hablar con tu esposa Voy a ¿Por qué? Pues le voy a hablar Y lo arreglaremos de mujer a mujer Lo arreglaremos de otra forma ¿Qué le vas a decir? Que te amo Ajá Que lo hicimos riquísimo Y que quiero seguerte viendo Y que soy dispuesto a pelear por todo Espérate Espérate A ver A ver A ver A ver Mira o aceptas Y me ves por las buenas O por las malas papá A ver A ver Espérame A mi no me amenazas No es amenaza Es advertencia Porque lo tienes riquísimo No me amenaces No te amenazo No me amenaces Y yo estaba borracho Pero no pendejo Y no pasó nada Ya te lo dije A ver Yo no quiero perder a mi esposa Y a mis hijos Por tus pendejadas No lo puedes perder Si realmente aceptas Verme escondidas Yo le voy a decirme A tu esposa A ver O sea entonces ¿De qué se trata? Sexo Sexo No, no, no O sea ¿De qué se trata? O sea neta Tú me quieres afectar Tú me quieres Joder Tú me quieres Mira Te voy a decir una cosa Neta O sea somos A ver Espérame A ver Mira si te quisiera afectar ¿Crees que yo te ofrecería un taxi? Sí A ver ¿O te ofrecería un auto Para que te metieras de Uber? A ver A ver Te voy a decir una cosa Te lo agradezco Pero las cosas materiales También no me sirven Por favor A ver Hasta la gata Y tus bastagos Estaría mejor A ver Por favor Piénsalo En un auto taxi Entonces ¿Cómo? A ver Yo así lo sacaría adelante Te voy a decir una cosa Neta Si en verdad me quieres O me aprecias O sientes cariño por mí Neta No me No me busques problemas Te lo digo Es un buen son O sea Por eso Y te lo digo Mira Te lo digo casi No sé Humillándome Arrodillándome Mira La neta Julio me dijo Que querías hablar En buen plan conmigo Y estoy hablando Muy buenos planes Y todo Yo te estoy Abriendo Me estoy abriendo El capa contigo Mira Te voy a decir una cosa Para acabar Claro A ver Si tu pretito no es mío No será de nadie A ver Pero Por eso Espérate En qué plan O en qué aspecto O en qué lo quieres hacer En qué me quieres afectar Ahora yo te voy a decir una cosa Y te lo digo así No te quiero afectar Te quiero disfrutar Y que tú me disfrutes Y que nos disfrutemos A ver Y apoyarte Y que me apoyes Gracias Gracias A ver Ahora te voy a decir una cosa Yo estaba pedo Pero no pendejo Y te voy a decir algo Y mira Así así de cabrones Por primera vez en tu vida Dí la verdad Y di que la neta O sea A lo mejor Sí la cagué Mira Mira Gustavo Para que veas Cómo te contradices Dices que estabas pedo Pero no pendejo Ajá Entonces estabas consciente De lo que hicimos A ver A lo mejor No, no, no Estabas consciente Entonces lo disfrutaste Y lo hiciste realmente Porque querías Y porque tienes Tienes un gay Adentro Eres un bisexual O posiblemente Estás un gay Y solamente te tienes Atorado Por una sirvienta Que te sirve De lo mismo No, a ver Te voy a decir una cosa No, a lo mejor No, te voy a decir Que no lo disfruté Andaba pedo Y cuando ando pedo Así Pero nunca A ver, nunca De lo que Gustavo Eres un gay reprimido A ver Nunca Me entiende Que quiero abrazarte Ponerte chantillito Piquitito Ponerme de chiquito En precipicio Contigo Gustavo Escúchame ¿Puedes escuchar? Te escucho A ver Tranquilito Me dejas hablar A ver Me escucho Estoy callado Perfecto A ver Nunca Nunca O sea Yo te lo puedo jurar Con mis anjuritas Que es lo que yo Conchonel Y no lo estoy metiendo En mis pendejas Pero por mis anjuritas Por mi santo patrón Que nunca pasó nada Más de lo debido Que nunca te penetré Que nunca te besé Que nunca te dije Palabras Amorosas Cariñosas Como tú dices No, neta que no O sea Por primera vez en tu vida Sé consciente Y habla la verdad O sea Lo que es Neta ¿Cuál es tu verdad? Es eso Que a lo mejor Pasó O sea Me pasaron las copas A ver Dime qué pasó Desde tu óptica ¿Qué pasó? Dices que no pasó No, dime qué pasó entonces Dices que aceptemos Entonces tú Dime tu verdad Yo salí al baño Por San Juditas Ajá Por San Juditas Yo salí al baño Ajá Y tú te recargaste En el carro Ajá Te recargaste En el carro Y de ahí yo me acuerdo Que tú me hablaste Me subí al carro Ajá ¿Y luego? ¿Y ya de ahí? ¿Ya pasó? ¿Qué pasó? Pues ya lo que tuvo ¿Qué pasa? No, dilo como es Vean Vale ¿Qué te voy a decir algo? A ver ¿Qué te voy a decir algo? No, bueno A ver ¿Bueno? ¿Tor? Sí Hola Saúl ¿Cómo estás? Ajá Bien, bien Aquí mira Es que ya se acuerda Mi amigo Porque dice que lo No, 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 no Yo no estoy haciendo nada malo Solamente Yo estoy hablando Lo que pasó Y realmente Lo de mis sentimientos O sea No, eh Ajá Sí, mira Este Pues no sé A ver Este Porque dice que quieres hablar Con su esposa Y todo eso Es que lo que pasa Es que yo le estoy haciendo Una propuesta Bueno Sería explicarte todo No sé Hasta dónde Mejor ahora El fin de semana Que vengas Este Ya me explicas ¿No? Muy bien A ver Te lo comunico otra vez ¿Qué pasó? Tuviste que comunitar a Tosh Ajá Pero bueno Dime a ver qué pasó Mira No me digas nada más Lo que pasó Por eso Mira Ya el grano Neta Ya me lo puse mal Neta Yo no Yo no quiero esas mamadas Neta Te lo digo Entonces ¿Por qué las quisiste Sabes? Lo disfrutaste Que no Mira Ay Gustavo Me lo diste Ay mira No empieces Mira neta Neta Por favor Neta Yo te lo pido Yo no quiero Después de 15 días Tengo hasta tos Y los sigo sintiendo atorados Por favor ¿Y yo qué quieres que yo haga? A ver dime ¿Y yo qué quieres que yo haga? ¿Cómo que qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A ver ¿Qué le vas a decir a mi esposa? La verdad ¿Qué la verdad de qué? De lo que pasó Y aparte ya lo debe de saber Sí Ya lo sabe Ya lo sabe Bueno Entonces Acepta ¿Acepta? ¿Realmente te gustó? ¿Y que quieres vivir una experiencia conmigo? Yo no te estoy diciendo Deja a tu esposa A ver A ver ¿En qué momento Yo quiero seguir viviendo Mi experiencia contigo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo lo único que te digo Y te estoy diciendo Yo me siento bien Con mi esposa Quiero a mi esposa Amo a mi esposa Sigo con ella ¿Qué no puedes con los dos? Amo con no Yo nada más La única persona que amo Y que me quiere entregar Y a la que le quiero hacer el amor Es a mi esposa Nada más No busco a otras personas Neta Lo que pasa Es que tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Me dices que realmente no Tú me quieres lastimar A ver Pero si yo no A ver Yo no siento ¿Quién no entiendes que te quiero? Me vale madre ¿Quién no entiendes que te espero? Me vale madre Que contigo quiero estar Me vale madre ¿Se entiende? Me vale madre ¡Eres un ladrón! ¿Por qué? Que me robaste el corazón Sí, a mí me vale madre Yo, mira A ver Te voy a decir una cosa Ok Mira, mira Digo una cosa Me estás lastimando Ajá Y me estás lastimando Demás Ajá